Lourdes, originaria de Nuevo León Lourdes, originaria de Nuevo León El chef Herrera les explicó a los cocineros que todos los ingredientes tienen el mismo valor, no hay alimento malo sino mal preparado, ya ni no olvido el arroz, igual que Romario. A Miguel le faltaron los blanquillos, así que de manera generosa, los chefs les intercambiaron los insumos que les faltaron por 15 minutos de su tiempo. Al término de la cocinada, el chef Herrera regañó a los participantes porque presentaron platos muy mediocres, y por esa razón llamaron solo a dos cocineros al frente. Los participantes que pasaron al frente en el reto de la caja misteriosa fueron, Ismael con su platillo oriente y occidente y Rox con su postre, llamado Primavera. El chef Benito confesó a Rox que su postre es el que más le ha gustado de todas las temporadas de Masterchef. Ismael, el chino, subió al balcón y para sorpresa de todos, Rox subió también y quedaron libres de eliminación. Ismael ganó las ventajas y fue al mercado junto con los chefs, en donde eligió las parejas que cocinaron en el siguiente reto creativo. Los que irremediablemente enfrentaron el reto de eliminación fueron, Ana Celí, Jenny, Adi, Lourdes, Patricia, Ali, Mireya y Stanley. El reto de eliminación consistió en una subasta donde no tuvieron dinero para pujar, sino tiempo. Los minutos que ofrecieron por los productos deseados, se restaron de la hora y media que tenían para cocinar. Después de una cocinada con ingredientes poco empleados por los participantes como, uvres, cola de res, criadillas, médula, menudo, entre otros, la que abandonó la cocina de Masterchef México fue Lourdes. Guión comunicado de prensa hasta pronto, arroba Lourdes Checks. Gracias, por traer tu sazona almohadilla Masterchecks, la cocina más famosa de México. Nunca dejes de cocinar. Puño cerrado, tenedor y cuchillo pic.twitter.com.br Masterchef México, arroba Masterchecks, no gubembert 5, 2018 te puede interesar. Califica a Sakira de milagro médico el volver a cantar. Califica a Sakira de milagro médico el volver a cantar.